La 7 con 30 minutos y bueno, pues ya le conté la historia en el resumen de este tema del presunto crematorio clandestino, luego de que la líder del colectivo de Madres Buscadoras, Ceci Flores, lo denunció en menos de 24 horas. La Fiscalía descartó que hubiera restos humanos. Dice que los huesos hallados en la zona eran de perros y no de personas. Le agradezco mucho que me tome la comunicación esta mañana al encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. ¿Cómo está, Ulises? Gracias y buenos días. Muy buenos días, a ustedes, a Vitorio. Muchas gracias por esta oportunidad. A sus órdenes. Gracias. Pues la pregunta obligada, Ulises, ¿están ustedes absolutamente seguros? ¿Pueden descartar absolutamente que en este lugar haya restos humanos? ¿Que las cenizas no sean de cuerpos, de personas? ¿Está absolutamente descartado? Absolutamente, a su cena. Se hizo todo el protocolo. Se hizo la observación con personal profesional de la Fiscalía, que está encargada del área de periciales. Se firmió la ceniza. Se separaron los restos de mayor tamaño. Se pudieron identificar con claridad los restos huesos que no correspondían con restos humanos. Tenemos un proceso, además, de clasificación posterior, donde ya podremos detectar con mayor precisión algunos de los otros componentes que estaban, ¿no? Tenemos identificadas llantas, plásticos, madera, plantas. Y en el caso de los huesos, pues las especies, principalmente caninos. Pero no hay restos humanos. Eso es lo que podemos categóricamente señalar. No fue positivo a esta búsqueda que se nos había señalado como posible. Así que queda descartado. Se revisó un área importante de toda la zona. Este punto donde se estaban llevando a cabo quemas de materiales. No es un horno crematorio, como se había dicho. Para que pueda funcionar de esa manera y se pueda consumir un cuerpo humano, se requiere que por horas se mantenga caliente el lugar por encima de los 700 grados centígrados. Cosa que no ocurrió, cosa que no se pudo confirmar ni observar. Hicimos además el recorrido con georradares. Es un instrumento que permite identificar si se encuentran cavidades en el lugar que hubieran sido removidas. Uno de los elementos importantes a señalar es que esta zona es una zona de minas petres. Es material que regularmente se utiliza como arena, tesonte, que es de difícil remoción para cavar o para hacer algunos tipos de cosas. Por ello se utilizan además los georradares. Se pudo localizar un área, bueno, fueron cinco hectáreas las que se revisaron más o menos en términos de búsqueda. Tuvimos también la participación de caninos, en donde este binomio no se dio también en la identificación. Y en ninguno de los casos se pudo encontrar en los humanos. ¿Cuántos elementos se dedicaron a esta búsqueda, Ulises? En el área de provinciales y de ministerial y policía de investigación fuimos 60 los participantes de la Fiscalía. Entiendo por los datos de los compañeros de la Policía y de Guardia Nacional cerca de eso. Ceci, Patricia y Brian LeBarón sostienen que son restos humanos. ¿Aún después de las declaraciones que ha dado la Fiscalía sostienen que sí puede haber restos humanos ahí? Bueno, mire, nosotros respetamos mucho las opiniones. En este tipo de casos, como usted lo sabe y seguramente también en el auditorio, cuando hay restos humanos tiene que notificarse a la autoridad. Es un acto además de un acto cívico, es una obligación. Y cuando se trata de eso hay que darle intervención a la autoridad. Cuando nosotros encontramos restos humanos, estos son embalados, se clasifican y se han llevado al Instituto de Ciencias Forenses. Y también se hace el estudio de genética. Es un procedimiento y tiene un protocolo que está avalado por la Secretaría de Salud, por el Tribunal Superior. Y eso es lo que se tiene que hacer. No es un asunto menor. Se tiene que llevar a toda la clasificación, se tiene que asistir con fotografía, etc. Y, digo, respecto al dicho de la señora, pero nosotros actuamos precisamente con base en noticia criminal. Ella no presentó denuncia, sino avisó por redes que había encontrado. Nosotros actuamos. Como ustedes saben también, había unas identificaciones que se daban a manera de deducción que podían estar los restos de estas personas. Afortunadamente se encuentran bien, gozan de salud y no hubo ninguna relación con ellas. Los colectivos, bueno, los integrantes dicen que ellos habían dejado en su primera búsqueda restos enterrados, que ayer ya no estaban, que ellos acusan que se movieron cenizas, restos, que se los llevaron fuera de protocolo, están pidiendo una retroexcavadora porque aseguran que ahí dejaron ellos restos humanos. ¿Se va a continuar con esta búsqueda? ¿Se va a dar este apoyo para eliminar definitivamente cualquier tipo de sospecha? Mire, le podría decir que estuve yo presente en el lugar. Estuvieron el señor de Varón y la señora Cecilia. Estuvieron presentes en el lugar, en el punto donde estaban y donde ellos indicaron originalmente al compañero de la comisión de búsqueda, a Enrique Camargo, y después se movieron de ahí. Dijeron que había otros lugares. La comisión de búsqueda los acompañó. Así es que hemos estado presentes, hemos estado ahí y hemos descartado. Yo lo que le puedo decir es lo que nosotros estamos ciertos y que tenemos que darle certidumbre a la ciudadanía. Hacemos la búsqueda, hicimos el trabajo, lo presentamos. Estuvieron también familiares de otros colectivos, estuvieron presentes ahí y ellas estaban, como se imaginaba, con una expectativa muy amplia. Ese lugar ya había sido inspeccionado, varios puntos de esa zona. Ya habían recibido ustedes denuncias. Y ya habíamos hecho incluso búsquedas a petición de familias, de personas que suponían que estaban ahí, algunos de sus familiares que se declararon desaparecidos. Y en todas las búsquedas ha sido negativo. Así que le puedo decir que toda la zona, todo el trabajo lo hemos realizado. Bueno, al decir de las otras que estamos acompañando, lo vamos a ver. Pero como en todos los casos, se tiene que iniciar un procedimiento, una carpeta, no es suficiente la denuncia que hacer. Y las búsquedas, en este caso, se tienen que hacer con base en todos los protocolos. Oiga, Ulises. En este caso, hacer una cuadrícula, verlo, etcétera, díganme. Es el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ha llamado la atención, seguramente usted lo ha visto, se ha señalado, incluso se ha criticado, ha sorprendido la rapidez con la que actuaron las autoridades. Y bueno, pues no se descarta ahí un tema político, un tinte político. En todos los casos, ¿podemos esperar esta rapidez y esta eficacia de las autoridades? Fíjense que no sé a qué comparen de la rapidez, pero en todos los casos hemos actuado. En todos los casos hemos actuado con la misma velocidad. Y lo que le puedo decir es que en este asunto particularmente, cuando nos dieron la información, lo que sí hicimos, y eso creo que ya es resultado de una buena práctica que hemos desarrollado, tenemos un grupo especial que le llamamos HEBRI, y que ha estado trabajando muy fuertemente para poder localizar de manera inmediata a la mayor parte de las personas que han declarado desaparecidas. Y hemos tenido un éxito muy amplio, lo hemos estado comunicando. A lo mejor, desafortunadamente luego no se comunica todo. Pero con esto hicimos, por ejemplo, la búsqueda de las credenciales, porque tenemos ya todo un sistema. Así que sí se reaccionó con la velocidad necesaria para la búsqueda, en todos los casos. Lo que sí veo políticamente a su tema, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, es que se quiera decir que esto tiene tintes políticos, y eso creo que lo hay que investigarlo. Hay una investigación en puerta, hay cosas que están haciendo, hay personas, nosotros lo hemos señalado, es muy importante que en estos casos tengamos respeto por las víctimas indirectas, por las personas que se duelen de estos hechos, tratarlo con respeto y no revictimizar. Así que esto es lo que estamos haciendo, investigamos, damos cuenta de ello, a las familias las vamos a entregar hoy los resultados, y creo que hemos actuado con la velocidad necesaria, y en todos los casos, si lo estamos haciendo, seguiremos actuando con todo este nivel de protocolos y profesionalismo. Sí, las víctimas hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad?, buscar a sus desaparecidos como sea y donde sea, y efectivamente hay que tratarlas con todo respeto y toda la empatía posible. Aprovechando, Ulises, sí, dígame. Nos reunimos de manera regular, perdón, nada más para contar. Sí, sí, dígame. Tenemos reuniones regulares con las colectivas, con los grupos, de manera frecuente estamos teniendo reuniones con todos ellos, y se hace búsqueda independiente y la capacidad que tenemos en muchos lados conjuntamente, no solamente ellos, también lo hacemos nosotros. Muchas gracias. Oiga, Ulises, por último, preguntarle, aprovechando que está acá en la línea, ¿ya identificaron a todas las víctimas del asesino serial de Iztacalco? Sí, mire, tenemos nosotros identificados ya plenamente y con genética a tres. Estamos trabajando en otras dos posibles, y estamos trabajando en toda la información relacionada. Como usted sabe, se hizo una inspección todavía mucho más a fondo. Tenemos también material que está siendo procesado, como es material electrónico que formaba parte de lo que se encontró en el Cateo, y estamos trabajando con ella porque hay, pues, un trancelero, pero hasta ahora están identificadas las que hemos señalado. La persona que desafortunadamente falleció ese día, y de los restos humanos que encontramos, estamos por complementar las otras dos. Yo creo que en esta misma semana estaremos dando noticias al respecto. Primero, desde luego, también comunicándonos con las dos víctimas. Por supuesto. Tres víctimas identificadas, las familias ya están, obviamente, informadas. Dos posibles, bueno, dos en proceso de identificación. ¿Podría haber más o son cinco? De lo que se encontró en los restos humanos, ahí está. Lo que podemos confirmar es eso. Como lo decía yo, nosotros tenemos que actuar con esa certidumbre concreta. O sea, hay información de lo que se ha vertido, de lo que dice en sus perios este año, pero no tenemos que confirmar todos los datos. Así que hasta ahora, eso es lo que le puedo decir, que tenemos absolutamente confirmado y estamos trabajando en ello. Gracias, Ulises Lara. Gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias al encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ellos se sostienen, me dice, absolutamente seguros, así con esa contundencia, absolutamente seguros que eso no es un crematorio, que no es una fosa clandestina, que no van a encontrar restos humanos, que lo que encontraron en todo caso son restos de perros, de animales, de algunos materiales como llantas, por ejemplo. Sin embargo, pues el colectivo que encabeza a Ceci Flores, insiste en que ellos habían dejado ahí algunos restos humanos enterrados, que no se podían llevar evidentemente, y cuando regresaron, pues que ya no estaban. Brian LeBarón también insiste, que acompañó a Ceci Flores, insiste en que ahí hay por lo menos tres cuerpos humanos. Sorprende, sí, y sorprende mucho, pues la rapidez con la que en este caso...